Vamos a entregar unos títulos de tierra urbana e instrumentos agrarios, Elías. Y el alcalde, ¿no? Y el gobernador. Vamos a... ¿Dónde está la lista? Juan... Perdón. Sí, Juan Rodríguez, del Banco Comunal Unidos por la Juanera. Ahí está Juan, ahí está Juan. Vayan poniéndose aquí al lado. Juan Rodríguez recibe un título de adjudicación de tierra por parte del Instituto Nacional de Tierra. Venga, por favor, Juan Carlos Loyo. Él va a recibir, oigan bien, un título de adjudicación de tierra. ¿Cuántas hectáreas? 873 hectáreas. ¿Ah? 873 hectáreas. 873 hectáreas. Va a recibir un crédito para 130 hectáreas de maíz blanco. Y va a recibir financiamiento para un galpón para resguardar las maquinarias. Juan Rodríguez. Este es un Banco Comunal, Juan. Explícanos, ¿de qué consejo comunal? Ese es el consejo comunal de La Juanera, señor presidente. Ajá, La Juanera. De La Juanera. Es un caserío que está en el rinconcito del estado Huarico. ¿En cuál rinconcito? En el rinconcito suroeste del estado Huarico. Suroeste, aquí en el río San Fernando. A la orilla del río Huarico. Nosotros estamos entre la repuesta de Calabozco. ¿Cuándo cae allá en Apure? No, por aquí por Calabozo. Ah, por Calabozo. Calabozco hacia 18 kilómetros adentro. Ahora, 700 hectáreas. 873 hectáreas. ¿Esas 800 son tuyas? No, señor presidente. No, oigan. Propiedades comunitarias. Propiedades del consejo comunal. Del consejo comunal. Nosotros ahí, señor presidente, somos 504 habitantes. Somos 80 productores donde los cuales tenemos semillas para trabar maíz de consumo. Que vamos a sembrar ahorita 230 hectáreas. Para gracias a Dios, a la inauguración de esta planta, de este siglo, de secado de maíz que tenemos aquí en el complejo. Vamos a arrimar esa producción a ese señor presidente. Correcto. Muy bien, Juan. Juan y toda la comunidad de Unidos por la Juanera. La Juanera. Ellos están creando la comuna. Hay que ir avanzando hacia la comuna. Luego viene Felipe Castillo. Don Felipe, que le dije que tenía cara al científico. Ah, Felipe, ¿de dónde eres tú, Felipe? Para, para, Matebejú, presidente. ¿Para, para? Sí. ¿De Ortiz para allá? Matebejú, para allá. No, más allá, más allá de Ortiz. Sí, un para-para, para-para se llama el territorio. Monte adentro. Sí. Ajá. Bueno, Felipe igual va a recibir un título de adjudicación de tierra. Gracias. Por parte del Instituto de Tierra y un financiamiento para mejorar su unidad productiva por el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista. Y esas tierras, ¿de quién son, don Felipe? Bueno, las tierras son mías y las están trabajando hace 14 años. ¿Cuántas hectáreas tiene ahí? 70. 70. 70. 70. ¿Con la familia? Sí, con la familia. Pudiéramos decir que es propiedad familiar. Sí, sí. El socialismo respeta su propiedad, que hoy yo estaba atropellando a Felipe, que tiene ahí toda la vida, trabajando, ¿verdad, Felipe? Sí, señor. Más bien venimos a apoyarlo, apoyarlo. El capitalismo lo explotaba, lo explotaba, para que se libere y su familia y sus hijos. Bueno, luego, además de estos dos títulos, pero entiendo que son muchos más, ¿verdad? Solo nosotros entregamos dos aquí. Sí, estamos entregando dos, pero es que todos los días estamos... Todos los días estamos entregando. Ahora, yo diría que todos los días, Blanca, hay que decirlo, no nos cuesta mucho que el Canal 8, en la noche, por ejemplo, todos los días, diga, bueno, aquí tenemos las imágenes en el noticiero. Hoy fueron entregadas 43 títulos de adjudicación de tierra, aunque sea uno. Hoy se le entregó un título de adjudicación de tierra, por allá, en los rastrojos de Varina, a Petra Pérez. Oigamos a la señora Petra Pérez. ¿Qué opina, Petra? Allá, ella hablando. No me dejen todo a los presidentes, nada más. No hay tiempo. Eh, yo paso aquí, aquí pasamos seis horas. Pero eso tiene que ser todos los días. Yo no puedo estar todos los días en esto, ¿verdad? Si no, si no, quién gobierna, como alguien preguntó por ahí. Hacemos un esfuerzo. Yo quiero hacer un reconocimiento al Canal 8, a todos estos muchachos camarógrafos. Eh, ah, espérate. El Canal 8, sus camarógrafos, su experiencia, su tecnología, sus periodistas, eh, puesto a la orden de este programa, que ya cumplió 10 años, y empezamos los segundos 10 años. Eh, vive Televisión, su experiencia, sus camarógrafos, sus cámaras, sus equipos, a la producción del programa. Es un programa muy dinámico, muy diverso. Eh, y muy rico, y muy odiado por la oligarquía. Eh, pero muy amado por el pueblo. Y eso basta. Porque todo esto es para el pueblo. El programa pretende ser siempre pedagógico. Abrir debates, abrir temas, abrir ideas. Incluso, muchas veces, criticarnos nosotros mismos. Todo revolucionario debe ser autocrítico. Pero es la crítica positiva, no destructiva. Eh, bueno, además vamos a entregar hoy, aquí, título de tierra urbana. A doña Alida. ¿Dónde está Alida? Eso, Alida Josefina. Y a Agustina Dolores. Agustina. Ustedes son del sombrero. Del sombrero. Le vamos a entregar el título de la tierra donde ellos tienen su vivienda. Tienen vivienda propia. Sí. Ajá. Pero la tierra no era de ustedes. No, señor. Ah. No era del municipio. Entonces, la tierra urbana, donde está la casa de Alida. Y sus hijos, y sus hijas, y ya sus nietos, ¿verdad? Y de Agustina. Ahí está la casa. Esa casa debe estar ahí, Dios quiera, para siempre. Ahí no va a haber siembra de maíz, ni vamos a hacer una planta de esta. No. Es de ellos. Ahí crecieron ellas, desde niñas a lo mejor. Sí. Ahí naciste en el sombrero. Bueno, ahí naciste en el sombrero. Ahora, despreocúpate. Porque la tierra donde está tu casa es de ustedes, de la familia, de ustedes. Un título de tierra, propiedad privada. Ah, como dice el profeta Isaías, hay de aquellos que juntan una casa y otra, y un pedazo de tierra, y otro, y otro, y otro, y otro. Y se adueñan de todo, y dejan a los demás sin una casita, sin un pedacito de tierra. Ay, de aquellos, dice Isaías, porque lloraréis. Yo no les digo que... Bueno, algunos a lo mejor lloran. No, no es la intención mía que lloren. Pero el rico es tan egoísta, ¿sí? Que si tiene cien mil hectáreas, y la mitad se le interviene, lloran. Bueno, lloren si quieren. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. Pero como lo dijo hasta Cristo, porque ellos son tan avaros, que en cualquier cosa les duele mucho. No, 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 déjame esto aquí. Esta piedrita. No, 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 no te metas con lo mío. Aquí estamos, el gobierno revolucionario haciendo justicia. ¿Dónde están los títulos? Vamos a ver. Aquí está Juan Rodríguez. Vamos a entregarlo por aquí, Juan. Juan Rodríguez, Banco Comunal, unido por la Juanera. Ahí está la adjudicación de las ochocientas y pico hectáreas, y el crédito para el maíz. Gracias, señor presidente. Y ya llegó lo que faltaba era el agua. Mira, ahí viene. Sí, ya gracias a Dios nuestro pueblo llovió ayer también. Muchas gracias. Ayer llovió allá. Sí, ayer llovió allá. Un abrazo a todos por allá. No se olvide el socialismo. No, sí, señor presidente. Todo lo que hemos hablado. La revolución socialista tiene que avanzar. Discutan, pero hay que crear el sistema nuevo. Sí, señor presidente. Para que no nos trague el caimán del capitalismo. Sí, el capitalismo. Porque si ustedes producen ese maíz y se les da buena cosecha, y entonces llega Perico de los Palotes con un camión a comprarles el maíz, ¿sabe para qué? Para revenderlo. Para revenderlo. Para revenderlo bien caro. Entonces no, junto con el gobierno revolucionario y las comunidades, el Consejo Comunal, debemos crear las redes nuevas de distribución. Que el maíz no sea una mercancía, sino un alimento. Un alimento para el pueblo. Claro. Saludo, compadre. Igualmente, señor presidente. Y aquí está el científico, Felipe. ¿Cuántos años tienes tú, Felipe? 74 años. 74 años. Imagínate. Y eres de aquí, huariqueño. Aragua, pero tú eres de Aragua. Ah, tú eres de Aragua. ¿De Maracay? No, de ahí mismo San Sebastián. San Sebastián. ¿Cuántos hijos tienes? Nueve. Dos hembras y siete machos, como decía Cantín. ¿Y nieto? Un bojote. Bueno, y entonces esto es el título de tierra, mira. Juan Carlos Loyo, tú sabes quién es, ¿no? El del INTE. Entonces le entregamos título de adjudicación a Felipe Castillo. 70 hectáreas con 2.582 metros cuadrados, denominado Fundo Los Naranjos, ubicado en Matebejuco. Matebejuco, parroquia, municipio Germán Rocio, estado huarico. Aquí están los límites y tal. ¿Qué más dice aquí? Esto no le cuesta nada a él, ¿verdad, Juan Carlos? Nada. El costo del papel, más nada. Reconocimiento de tu propiedad, que es de la familia. Y le dejas eso. Y aquí está la tarjeta de ahorro, la libreta de ahorro del crédito. ¿Cuánto es el crédito? Aquí tiene ya depositado, mira. Ahí está. ¿Cuánto tiene ahí? 104.000 bolívares. 104.000. ¿Cuánto es el crédito completo? 104.000. ¿Cuánto es el crédito total? 104.000, así. 104.000, que eran, bueno, como 104 millones. ¿Esto es para sembrar qué, maíz también? Para ganado. Ganado. ¿Quieres algo, un poquito de agua, por favor? No, yo tengo el pie. ¿Qué tienes en el pie? Ah, no puede estar mucho tiempo de pie. No, entonces. ¿Estás arreglado? No, arreglado. Ah, bueno, toma pues, Felipe. Gracias. ¿Cómo te vas tú para tu casa ahora? El hijo mío está por ahí. Ah, el hijo tú. ¿Tienen carro? Sí. Ah, bueno. Poco a poco. Poco a poco. No lo vayas a coger la noche por ahí. Felipe. ¿Sabes quién te me parece? A Enías Perdomo, ¿te me parece? Bueno, muchas gracias. Bueno, presidente, muchas gracias a usted y a su equipo y aquí. No, no me dé la gracia nada. Y a los que están en, ¿cómo se llama? El INTI, en el ministerio y todo. Gracias a ustedes por trabajar tanto. Y a la familia. Un aplauso para don Felipe. Tiene 70 y pico de años está aquí. Anda descansado, ya anda descansado un poco. Tiene todo el día ahí. Tiene todo el día aguantando a Chávez ahí. Si Dios quiere, si yo me muero, me tengo que morir, pero no sé cuándo será. Esto queda a mis hijos. Bueno, algún día nos morimos y le quedará la tierra y la patria para los hijos. Que Dios te dé larga vida todavía, Felipe. Gracias, viejo. Gracias. Le agarré la mano hoy. Me da mucho gusto darnos la mano con este llanero vergatario que eres tú. Muchas gracias. Y estas llaneras, muchachas, muchachas, Alida, ¿quién es? Alida. Aquí está el título de tierra urbana. Esto lo da el municipio, Rafael Gil. Por favor, señor alcalde, gobernador. ¿Cuántos títulos estamos entregando aquí? Sí, presidente. Estoy coordinado con el decreto que va bajo los lineamientos suyos, lo que es el decreto 1676. El decreto del 4 de febrero, claro. Correcto. Allí estamos trabajando. Ese decreto de la revolución del gobierno nacional fue, bueno, ordenando que se le entregue a los pobres, al pueblo, el título de la tierra donde viven. Presidente, mire, para mí es un honor hoy estar aquí. No sé si es porque estoy más vieja, usted no se acuerda de mí, pero yo recorrí muchos caminos con Hugo Chávez Frías. Fui coordinador aquí del movimiento bolivariano revolucionario. Ay, ay, qué vieja vas a estar, no, lo que estás es bonita. Viejas estoy yo, chica. Le quiero decir algo, presidente, vocera del Consejo Comunal Amor del Banco Obrero, pero le voy a decir algo sinceramente. La voz mía, en nombre de todas las barriadas del sombrero, porque soy luchador social, de años por esta revolución he trabajado a brazos tendidos, en nombre de esas barriadas populares del pueblo del sombrero, quiero decirle que lo queremos mucho, que yo bastante le pedía a Dios, volver a encontrar a Chávez en mi camino para darle un tremendo abrazo. Ven, mujer. Lo queremos, presidente. Mira, ¿sabes qué? Soy la capitana del Frente de Mujeres Revolucionarias con Chávez. Eres la capitana, capitana del Frente de las Mujeres Revolucionarias con Chávez. 700 y media, presidente. Dámelo un beso a cada una. Se lo dame, presidente. Pero mire, yo le pedía a Dios, que Dios me lo bendiga. Y al equipo, que en verdad, el equipo de aquí de mi algobernador, a todos, hemos hecho un equipo muy bonito. Hemos hecho un trabajo para entregar 38 títulos basado en el decreto número 1666, número 37378 de la Gaceta Oficial, 4 de febrero del año 2002. Yo me siento orgullosa de tener el presidente que tenemos. Y yo le deseo a Dios que me lo pide, que me lo bendiga. El pueblo que tenemos. Toma, Lida. Dale un saludo a todos allá del Frente de las Mujeres y los consejos comunales. Y ella, y tú, Agustina. También eres de aquí del Sombrero. Sí, yo soy de aquí del Sombrero. Y bueno, es un honor para mí por tenerlo por primera vez alante de mí. Y a darle un saludo cordial y revolucionario. Un beso, un abrazo, revolucionario. Alida para Agustina y Alida. ¿Y cuántos hijos tienes tú, Agustina? Bueno, ya. 20, llegaste a 20, llegaste a 20. A 10, a 10, a 10. 12 hijos. Todo bueno, es que, un aplauso, un aplauso a esta mujer que tiene 12 muchachos. Ahí está. Y tú tienes como 8. 5. 5. Y nieto, ¿cuántos tienes? Bueno, creo que ya la... Bojote. Bueno, es que, un aplauso, un reconocimiento, Agustina. Hay que ver el esfuerzo de las mujeres para crear patria. Mira, aquí está tu título, pues, de la tierra urbana. Gracias. Esto me lo llevo por aquí. Bueno, mira, ahora, venga acá, ponte tú por este lado. Gracias. ¿Dónde está el conjunto allá que va a cantar? Dame la ficha, por favor, del conjunto, porque nos estamos despidiendo. Mira que el agua, William, el agua se abrió, ¿eh? Cogió para allá un chorro y el otro chorro para allá. Ayer hubo el concurso de empezar de los líneas. Entonces, estamos despidiéndonos. Vamos a saludar a los argentinos que están allá. Se escalaron todos a los presidentes. Mira, esos chibús que están ahí son argentinos. Vamos a darle un aplauso. Que coman frijol allá en Argentina también. Que coman frijol. Ahora, fíjate, vamos a caminar para allá. Espérate un segundo, que vamos, mira el parrandero. Mírese que está ahí. Nah, guarda, ese se llama Alfredo Flores. ¿De dónde eres tú, hijo? Ah. A ver, micrófono, a ver. ¿De dónde? San Juan de los Morros. Ah, de San Juan de los Morros. Este es San Juan de los Morros. Alfredo Flores, cantante. Ángel Páez, el arpa, maestro arpista. Julio Piña, en el cuatro. Carlos Piña, en el bajista. Y Miguel Páez, el maraquero, el flaco Miguel. Me parece a Trevilín. Ajá. Alfredo, ¿qué vas a cantar? El parrandero. Bueno, entonces ha sido un aló presidente muy bonito, aquí en el sombrero. Un abrazo al sombrero, a las muchachas, a los muchachos, al pueblo del sombrero. Un abrazo a Guarico, todo. Guarico lindo y querido. Y nos despedimos cuando son casi las seis de la tarde. ¿Qué te parece ya? Es decir, casi siete horas de programa. El aló presidente más corto imposible. Estamos además en la segunda década. Nos despedimos como tiene que ser en el llano, Zulbarán y todos los compañeros de la Fuerza Armada, los trabajadores, las trabajadoras del gran complejo agroindustrial del sombrero. Los consejos comunales, el gobernador, la primera dama, los ministros que nos acompañaron y todos los invitados especiales. Y ustedes, las muchachas del sombrero, los muchachos del sombrero. Nos despedimos cuando viene la noche con el aguacero del invierno que llegó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!